Continuamos con el día 7, nos vamos acercando al final, vamos a pasar un día bastante curioso en el que tenemos que utilizar el micrófono direccional que habíamos encontrado en el vídeo anterior para seguir a Rachel, supuestamente. ¡Anda! ¡Vaya! ¡Mira tú por dónde! ¡Christmas tree! Bueno, lo hemos puesto nosotros, ¿vale? No os asustéis. Lo ha puesto Rachel. Joder, y dale con Rachel. Nicole, es que me equivoco entre Rachel y Nicole, perdonadme. Antes de eso, os voy a enseñar esto, ¿vale? Antes de empezar este vídeo, os voy a enseñar una cosita muy suculenta. Es una cosa que puede pasar desapercibida si no eres de prestar atención a los detalles. Bien, por aquí puedo abrir esto. Sí, voy a abrirlo, aunque me da un poco igual. Acordaos que estos son los pasadizos secretos del hotel para llegar más rápido de unas zonas a otras. Pero fijaros, ¿no? Cuando pasas por aquí... Bueno, esto... No sé bien lo que es. Creo que lo mismo al otro lado. O sea, si pasamos por aquí y le damos la vuelta... A ver, lo voy a pasar porque... Eso, ahora que lo estoy viendo, es una cosa que no he comprobado. Vale, eso debería estar en esta habitación de aquí. Lo que pasa es que esta habitación está condenada. No se puede pasar en ningún momento. Vale, oís el ruido, ¿no? Química es química. Vale, o sea... Como que nos está tirando los trastos el amigo Irving. ¿Estás tratando de decirme algo? ¿Estás tratando de decirme algo, Irving? ¿Algo embarrasante, tal vez? Embarrasante, que vergonzante. ¿Qué vergonzante? ¿Qué vergonzante? ¿Qué vergonzante? Ahora tenemos que seguir ese sonido. No os preocupéis. Bueno, nos está pidiendo que nos callemos. Vamos a hacerle in-off. Pach, eso es un estúpido. Irving, por favor, ¡hállate la mierda! Creo que no hace falta que traduzca eso. Gracias por callarte, Irving. Bueno, los ruidos que estamos escuchando son los que escuchábamos el otro día, si os acordáis, cuando subíamos del basement, ¿no? Del garaje, perdón. Pero fijaros en estos dibujitos de aquí, que están por dentro. Vemos a un sacerdote, una niña con la cara destrozada y a un niño triste. Luego vemos que van hacia una iglesia. Bien, en el suelo hay otro dibujo del niño triste solo. Y otro dibujo... ¡Ostras! Vale, bueno, pues eso. Os lleváis ese ruido de regalo. Madre mía, qué nervioso me pone el juego. Vale, la niña sola, sin la cara, ahí, separada. Y luego, el último, que es este, en el que... ¡Joder, Raquel, déjate, estate ya tranquila un poco, hermosa! ¿Qué estoy intentando explicar? A ver, el sacerdote con la niña dándole la mano y el niño solo. Esto tiene sentido luego. Ya entenderéis por qué, ¿vale? Ahora no puedo explicar nada, pero ya lo habéis visto. Bueno, entonces ahora me tengo que poner el micrófono direccional y seguirlo. A ver, ¿dónde estaba el micrófono? ¿Era aquí? Sí, vale. Pues puedes tirarte un buen rato siguiendo el sonido. Fijaros que cuando señalas, pues se va moviendo. ¡Ostras, chaval! ¡Joder! Eso no lo había visto. De hecho... Mola ir con el micrófono direccional por todo el hotel, escuchando. Porque tú no sabes realmente dónde puede estar. Bueno, lo habéis oído, ¿no? ¿Qué nervios tú? Irving, ¿me escuchas? ¡Oh, por la mierda! Vale, ahora Irving no contesta. Draft es como un respiradero. Como un ruido de aire. Lo siento si no traduzco bien, estoy un poco nervioso. De hecho, como estoy jugando con el mando pro, la verdad es que vibra el mando también y... Joder. Estoy solo, ahora, jugándolo. Y da impresión. Y eso que ya me lo he pasado varias veces, pero es que este juego está muy bien hecho. Y de hecho... Joder. Los ruidos, os lo juro, que es que ponen los pelos de punta. Estoy paseando un rato con el micrófono. Yo sé dónde tengo que ir, pero es para que escuchéis cosas. Aquí, una de las veces que jugué, vi una luz, como la que vimos hace varios vídeos, que pasaba por aquí, por esta pared. No sé si era este día u otro, pero lo he visto. Vale, continúo. Veis que sube. Y detrás de esta puerta, está lo que buscábamos. Freak out es fliparlo. Es como, tengo que fumigar este lugar, en el sentido de, pues tengo que inspeccionar este lugar de arriba abajo. Vamos a decirle eso. Esta canción, me dijo mi padre cuando lo jugué con él, que sale en el resplandor. ¿Cómo, en serio? ¿Sale? ¿Sale? Es el momento de la imagen de un adulto. Ella se puso una dress con un bow en la boca. Bow es lazo. Ella fue tan hermosa. Perfecto. ¡F***! O sea, descorchando el champán Breaking out Bueno Me pongo nervioso siempre que juego este día Pues ahí lo dejamos Este es el día 7 Y nos vemos en el día 8 Un fuerte abrazo y hasta la próxima Planers